Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al tercer panel del día de las jornadas, titulado Democracia y Derechos. Para hablar sobre estos temas, les voy a presentar al panel en orden de exposición. Hago las presentaciones de manera de ser breve con este aspecto más protocolar y después dar lugar a las intervenciones y probablemente a tener un cierto intercambio de preguntas, de comentarios. Bueno, en primer lugar vamos a tener la intervención del doctor Ramiro Álvarez Ugarte, que es doctor en Derecho, profesor e investigador del Centro de Estudios para la Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo y también profesor de Derecho Constitucional y Cambio Social en la Universidad de Buenos Aires, profesor, entiendo, en el grado y también en el posgrado de la Universidad de Palermo sobre estos temas. Ramiro nos va a presentar una ponencia titulada Derecho, Democracia y Movilización Legal, dilemas y dinámicas de una gramática central. En segundo lugar me tengo que autopresentar. Bueno, soy Gabriela de la Mata, profesora de la Escuela de Política y Gobierno, integrante del Instituto de Investigaciones Políticas, codirectora y además soy investigadora de CONICET y voy a presentar un trabajo que se llama Entre la Independencia y la Democratización, Agendas y Políticas de Reforma del Poder Judicial en Argentina, en 1983-2019. Y a continuación me da gusto presentar a Mariela Cuadro, que es también integrante de la Escuela de Política y Gobierno, es doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es investigadora de CONICET y a la vez es directora de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política y Gobierno de la USA. Bueno, creo que con eso luego va a comentar los trabajos, ahora en todo caso digo el nombre de tu ponencia, Mariela, Ricardo Gutiérrez, decano de la Escuela de Política y Gobierno, que va a hacer comentarios a las ponencias. Mariela va a hacer una presentación llamada Agenda de Derechos Humanos y Prácticas de Seguridad Internacional. Con la temática pretendemos, digamos, dar cuenta no solo de alguna aproximación a las dinámicas, a las relaciones entre derecho y democracia, y en mi caso quizá más vinculadas con Poder Judicial, sino también, digamos, abrir la temática a, digamos, cómo juega, digamos, la normativa de los derechos, en todo caso, en la arena internacional y global. Bueno, entonces le doy la palabra a Ramiro. Gracias, Gabriela. Hola a todas y todos. Un gusto estar acá. Es un placer estar en un campus tan lindo y con una agenda y con un desafío que me resultó súper atractivo, pensar en democracia y derechos, teniendo en cuenta especialmente que se cumplen 40 años desde la recuperación de la democracia. En ese contexto hice un trabajo breve, muy exploratorio, tiene varias aristas o aspectos e incluso hay algunas afirmaciones de las cuales estoy 100% seguro. Pero básicamente intenté pensar qué peculiar había respecto de lo que llamo esta gramática central de la democracia, que es los procesos de movilización social y de movilización legal, en donde se reclaman derechos, en la gran mayoría de los casos, y en muchos otros se pide al menos una respuesta jurídica del Estado. Después voy a tratar de definirlos con un poco más de precisión. En ese contexto, parto de una base usual que es recuperar la literatura que pensó especialmente en los años 80, pero también en los años 90, es decir, los comienzos de la recuperación democrática como un momento especial, como un momento en el que se había recuperado cierta fe en las instituciones, en el derecho y en la ley, es una frase bastante conocida de Catalina Mulović. Y ese proceso está marcado para mí por dos grandes elementos que son distintivos, que son la democratización de la sociedad civil y la democratización de la política. Respecto del primer punto, para mí un rol central en ese proceso lo tiene el movimiento de derechos humanos, la organización alrededor de ese reclamo histórico producto de los crímenes de la dictadura militar, de un espacio autónomo dentro del campo de la sociedad civil que se para frente al Estado y que exige respuestas específicas y que esas respuestas pasaban muchísimo por el derecho y por la ley y por la justicia. Creo que hay una influencia notable del movimiento de derechos humanos en el resto de la sociedad civil de la década del 80, especialmente, y que tiene como elemento distintivo, especialmente respecto del periodo inmediatamente anterior, el abandono completamente de la violencia como repertorio de acción política. Y el otro gran elemento es la democratización de la política, que también me parece obviamente imprescindible, que tiene que ver con la apuesta de Alfonsín por la estabilidad democrática, por pensar sobre la estabilidad democrática, por construir esa institucionalidad democrática pensando también con mucho compromiso y a la vez con muchos límites sobre los crímenes de la dictadura militar. Eso sumado a la renovación peronista del año 80 produce ese fenómeno de la democratización de la política y a mí mi sensación es que las dos condiciones son necesarias para explicar por qué en este periodo renace de una manera muy fuerte estas dinámicas de política contenciosa de reclamos de derechos. Hay actores, distintos actores lo llaman de distintas maneras, pero básicamente es un actor que reclama, un actor que se organiza, un Estado que en general es uno de los principales interpelados, no suele ser el único, pero sí suele ser uno de los principales interpelados, y en esa ecuación, en esa relación, el derecho, la ley, lo jurídico, las respuestas que el Estado puede implementar a través del derecho pensado como instrumento de gobierno, es que se produce esa gramática que considero central. Ejemplos, hay miles, por supuesto, los hay durante todo el periodo, durante los últimos 40 años, los hay todo el tiempo, digamos, uno los puede encontrar permanentemente, desde los primeros reclamos incipientes por la legalización del divorcio hasta los reclamos actuales por la reforma de la ley de alquileres, por poner solamente dos ejemplos en los dos extremos de la línea temporal. Y dentro de esa sección introductoria, para mí hay tres elementos que son distintivos, se trata de una dinámica que es contingente, es decir, es una dinámica que existe en todas las democracias, pero en cada una de las democracias existe de una manera distinta, eso hace que en nuestro país haya ciertas peculiaridades, por otro lado son procesos iterativos, lo cual genera dinámicas usuales de movimientos y contramovimientos, y es una práctica que también se reproduce a sí misma, eso yo lo vinculo a la existencia en el campo social de una serie de recursos y repertorios y marcos culturales que están disponibles disponibles para quien quiera que quiera abrazarlos y utilizarlos. Eso es como una introducción muy general al tema. Y yo en el trabajo lo que hago es tratar tres asuntos que me parecen especialmente relevantes. Uno es la teoría de los derechos que creo preponderante, otro tiene que ver con los repertorios interpelados, y en ese punto me pregunto sobre qué hay de nuevo en los últimos 40 años, y un último punto tiene que ver más con una apreciación normativa, si se quiere, sobre los dilemas de este tipo de política presente. Sobre la teoría de los derechos, voy a tratar de ser más breve de lo que vengo siendo. Por teoría de los derechos pienso en qué son los derechos para los ciudadanos, para los individuos, para las personas que se organizan y se movilizan, cómo los utilizan, qué tipo de repertorios usan, y mi sensación es que en el periodo de los últimos 40 años, la influencia del movimiento de derechos humanos en el resto de la sociedad civil, generó una preponderancia muy fuerte del paradigma de los derechos humanos, que tiene una dimensión ideológica, es decir, a los derechos humanos pensados como ideología, pero también una dimensión pragmática vinculada a cierta, digamos, proyección internacional de ese marco normativo, a la valoración y la utilización de foros internacionales de reclamo y interpelación del Estado, en concreto en nuestro país y en general en América Latina, estoy pensando en el sistema interamericano de derechos humanos. Es una concepción que creo que acarrea cierto bagaje, es una concepción expansiva de los derechos, es una concepción muy vinculada a una visión jurídica sobre los derechos y es expansiva y tiene como una de las características principales esta idea que después de retomar es la de la expansión de los derechos. Desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista jurídico de esos estándares, los derechos humanos son algo que están siempre creciendo, están en expansión, están permanentemente alcanzando nuevas dimensiones, consiguiendo nuevas conquistas y eso se expresa en algunos principios, como por ejemplo el principio de no regresividad o el principio de progresividad, que significa que si determinado Estado alcanza una determinada situación en términos de protección de derechos no puede volver hacia atrás. Eso se afirma no como una cuestión política o moral sino como una cuestión de principios jurídicos y eso marca muchísimo, creo, la influencia de ese marco en cómo se reclaman derechos en nuestro país. Esa visión sobre los derechos tiene también un componente político muy importante, me refiero a su presencia especialmente en algunos sectores políticos, esta idea de la expansión de los derechos como algo deseable en sí mismo está muy presente, pienso en el lema actual por ejemplo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en alguna publicidad que hay ahora en la radio que escuchaba justo estos días, que habla de esa idea de expansión de derechos como aquello que se ofrece a los ciudadanos. Obviamente no todos los sectores políticos afirman lo mismo, pero algunos muy importantes sí. En ese esquema yo veo un rol secundario para la Constitución, me parece que la Constitución, y discuto algunos ejemplos, aparece en general en los procesos de movilización legal un poco tarde, como un poco... solamente cuando es necesario en el marco de la utilización de ciertos repertorios de acción como por ejemplo el utilizo estratégico. Luego sobre los repertorios interpelados, esa es una pregunta demasiado amplia, yo traté de acotarla para identificar lo nuevo de los últimos 40 años y ahí coincido con Gabriela en ver al Poder Judicial como un actor especialmente relevante, que no existía en el periodo anterior, o no existía como existió por lo menos en el periodo democrático. Y los otros actores que veo como relevantes, y ahí hay un sesgo biográfico mío que tiene que ver con haber trabajado muchos años en ONGs que hacen litigio básicamente, que son ese mundo de las ONGs profesionalizadas, que hacen litigio estratégico, etc. Ahí hay unas condiciones que comparten en términos de por qué se produce esa innovación en esta gramática de reclamos democráticos. Creo que tiene que ver con la expansión de los derechos, literalmente en el sentido de que tenemos más derechos que antes, especialmente desde 1924 para aquí, con la apertura del Poder Judicial como un foro de reclamos que antes no era obvio, o no existía de la manera que existió desde los 80. Eso tiene que ver con cosas que el propio Poder Judicial hizo, como por ejemplo derribar barreras doctrinarias que utilizaba para no intervenir en casos complejos, como la eliminación o el debilitamiento de la doctrina de las causas políticas no justiciables, la expansión de la legitimación activa, la constitucionalización de la acción de amparo, etc. Hay ahí un elemento común que explica por qué surge el Poder Judicial así, especialmente hace fines de los 80 y mediados de la década del 90, y por qué, en paralelo a eso, surgen nuevos actores que dicen yo me voy a dedicar a interpelar al Poder Judicial y a usar al Poder Judicial como espacio en el que plantear demandas que en última instancia es una naturaleza política. La combinación de todos estos elementos, especialmente el fortalecimiento del Poder Judicial y esa cultura fuerte vinculada a los derechos como algo deseable, como algo positivo, me parece que nuestro país impidió la emergencia de una lectura crítica o una mirada crítica sobre el costo que tienen este tipo de políticas. Eso me llama la atención porque en el mismo periodo surgía en otros países, tanto en Europa como en Estados Unidos, una corriente crítica muy fuerte sobre descansar en el lenguaje de derechos para plantear demandas políticas. Y ese es el último punto que menciono, esos dilemas vinculados a qué se gana y qué se pierde con la apuesta por estos procesos de movilización social, qué implica el fortalecimiento del Poder Judicial. Yo ahí también veo como dos grandes momentos, un momento inicial de entusiasmo con la Corte Alfonsín, un momento de desprestigio muy fuerte en la Corte Suprema durante la década de Menem, un momento de entusiasmo renovado en los años 2000 y con la reforma de la Corte, el primer gobierno de Néstor Tichner. Y ahí hay, de vuelta, como una especie de paralelismo con lo que la sociedad civil hacía respecto del Poder Judicial. Había cierta apuesta a que el Poder Judicial puede intervenir de manera significativa en temas difíciles como, por ejemplo, la reforma del sistema de cárceles en la provincia de Buenos Aires o la limpieza del riachuelo y la contaminación alrededor del riachuelo. Y ese momento de entusiasmo, lo que percibo ahora y es una de las preguntas que creo que me gustaría seguir explorando, es contestado en cierto sentido en los últimos años por cierto desánimo. Un desánimo que veo en cierta retracción del Poder Judicial de estos temas, en la limitación también de la Corte Suprema en avanzar en algunas direcciones que a veces da una señal de que quiere ir y otras que no, en la absoluta falta de renovación de la justicia federal, que sigue siendo el mismo pozo fétido que fue toda su historia. Y todo eso me parece que revela que nosotros también encontramos los límites conservadores que la teoría crítica o que las miradas críticas siempre vieron. Bueno, el Poder Judicial es un espacio esencialmente conservador. No tiene sentido acostar a eso, etcétera. Y si ese fuese el caso, creo que hay algunas lecciones interesantes para extraer, especialmente pensando de acá al futuro. Bueno, gracias, Ramiro. Muchísimas gracias. Bueno, me toca presentar a mí. El texto que voy a presentar es un texto todavía, digamos, inicial sobre la cuestión. El título es muy ambicioso. Entre la independencia y la democratización, agendas y políticas de reforma del Poder Judicial en Argentina, 1983-2019. El título es ambicioso, el texto no, porque es un texto que está pensado en primer lugar para hacer una descripción y un análisis de ciertas políticas de reforma del sistema judicial que se vienen produciendo en la Argentina en los últimos 20 años y cuyo común denominador es tender hacia un objetivo que es el de la democratización de la justicia. Con reformas judiciales me refiero a todos aquellos intentos y propuestas y agendas de cambio, de funcionamiento del Poder Judicial que empiezan a ser relevantes en tanto el Poder Judicial que empieza a ser un actor relevante en nuestra democracia. En tanto el Poder Judicial empieza a ser un jugador, digamos, importante, empiezan a aparecer intentos de transformar, digamos, al Poder Judicial en el sentido de lograr, digamos, su mejoramiento en diferentes esferas de intervención del Poder Judicial y desde distintos actores y formas de entender qué significa mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, el punto de partida es un punto de partida en dos tiempos, como lo indica, digamos, el título, en este caso sí es importante el título, y tiene que ver con pensar aquellos objetivos fundamentales que han informado las reformas judiciales en la Argentina. En primer lugar, considerando la década de los 80 y los años 90, y esto está súper estudiado, de hecho no está Carlos Acuña aquí, pero está bien aquí, sigo en este punto, además de muchos autores argentinos, en relación con la centralidad del Poder Judicial, que como todos sabemos, digamos, comienza para nuestra democracia con la posibilidad y luego el hecho de haber, digamos, procedido al juzgamiento de los perpetradores de crímenes durante la dictadura, empieza, digamos, con ese rol. En esa etapa, durante los años 90, las reformas judiciales van a atender fundamentalmente al, digamos, al objetivo de crear independencia judicial. Es decir, la independencia judicial es un criterio fundamental que aúna las agendas reformistas en los años 80 y 90. Agendas que proceden tanto desde los actores de la sociedad civil, que, digamos, que están involucrados en la defensa de derechos humanos y que buscan, por lo tanto, que el Estado garantice, digamos, independencia para, bueno, justamente evitar la interferencia del poder político sobre la posibilidad de que haya un juicio legal, digamos, ante estos crímenes, como los actores económicos, que ya en los años 90 van a bregar, digamos, porque la reforma del Estado tenga finalmente una institucionalidad, digamos, que asegure que dé certeza jurídica a los negocios. Entonces, hay una convergencia, digamos, estratégica de actores diversos, también los actores de la política, sobre todo los de la oposición en la década del 90. Hay una convergencia, digamos, estratégica en una agenda donde el criterio de la independencia judicial es importante. Por supuesto que hay otros, hay otros objetivos, por ejemplo, la accesibilidad de la justicia o incluso, bueno, la eficiencia es un objetivo también de estas agendas, digamos, de estos actores, pero me parece que la independencia judicial es justamente el punto fuerte hacia donde se inclinan los intentos de reforma durante las dos primeras décadas de la democracia. Lo que yo quiero plantear, mi argumento, es que incluso, bueno, frente a estos intentos de reforma, digamos, frente a esta agenda, por supuesto que hay reformas importantes que se producen en estos años, sobre todo la que se produce en 1994, que es la reforma de la Constitución Nacional. En este momento, digamos, con la reforma se producen, quiero mencionar simplemente algunas cosas que ustedes ya saben, pero, digamos, por un lado, ingresan a la Constitución, se constitucionalizan una serie, una lista muy larga de derechos, lo cual implica, digamos, dar al Poder Judicial más poder, digamos, como órgano revisor de las instituciones políticas, y por el otro lado se crea, digamos, es un organismo que también tiene que ver con el objetivo de la independencia judicial, que es el Consejo de la Magistratura, que también fue creado por la Constitución de 1994 y que tiene, digamos, entre uno, digamos, de sus funciones, la selección por concurso de los jueces que hasta ese momento eran nombrados, digamos, por el Poder Ejecutivo con la anuencia del Senado, pero que eran nombrados, digamos, bastante a dedo, y que por lo tanto se introduce este método, digamos, de selección para los jueces inferiores, los tribunales inferiores de la Corte. Por cierto, el año 2003, para mí, cristaliza un poco, digamos, la señal, digamos, de Néstor Kirchner al Decreto 222 del 2003, de alguna manera consolida, digamos, el objetivo de la independencia judicial cuando el decreto establece justamente un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo se abstiene, digamos, en el proceso de nominación de los jueces a la Corte. Mi argumento, entonces, a partir de este corto, digamos, de corta inversión en las primeras décadas de la democracia, es que a partir de los años 2003 empieza a aparecer un nuevo objetivo de las reformas que es, a nivel nacional, ¿no? Me estoy refiriendo siempre, de hecho voy a hablar de tres políticas que, digamos, que fueron lanzadas a nivel nacional. Aparece, digamos, en el horizonte, digamos, reformista, la idea de la democratización del Poder Judicial, ¿no? Hay que democratizar el Poder Judicial y, nuevamente, digamos, el objetivo de la democratización es un objetivo convergente entre distintos tipos de reformas que son llevadas adelante por diferentes actores. Con democratización del sistema judicial me refiero genéricamente a la incorporación al sistema judicial en distintas esferas de actuación de reglas o principios democráticos a los principios y a las prácticas judiciales. Eso sería una, digamos, una definición genérica. Bueno, lo que... Ese sería, digamos, mi primer argumento. El primer argumento sería decir, bueno, ahora tenemos, digamos, un nuevo objetivo al cual tienden los actores reformistas o algunos de los actores reformistas. Hay una agenda enorme de reformas del Poder Judicial, como ustedes se podrán imaginar. Pero me parece que las que han tenido cierto éxito en llevarse adelante tienen que ver con estos objetivos más políticos y probablemente no aquellas reformas más técnicas que serían sumamente interesantes que se produjeran, que tienen que ver con la eficiencia y la eficacia de los procesos judiciales. Digo, mi primer argumento es, entonces, el aparecer de este nuevo horizonte de este nuevo objetivo. Y, en segundo lugar, decir que las reformas que propenden a la democracia de la justicia son una respuesta, en realidad, a un proceso que es paralelo de alguna manera al desprestigio del Poder Judicial que se produce en los 90, pero a la vez a la construcción, digamos, de una constitución poderosa, el derecho y el empoderamiento al Poder Judicial, que es el proceso de judicialización de demandas, de que un poco hablaba Ramiro antes. Es decir, el proceso por el cual las demandas empiezan a girar hacia, digamos, los estados judiciales para canalizar demandas hacia el Estado o, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, para plantear justamente conflictos y hacer que el Estado, digamos, reaccione frente a cuestiones que están relacionadas con políticas públicas. Entonces, este proceso de judicialización de que Catalina Smulovitz ha hablado tanto y ha conceptualizado también y ha dado cuenta, comienza en los años 80, claramente, con los juicios, se extiende en los 90, sobre todo, como forma de resistencia entre las políticas de ajuste y el final de la combatibilidad y empieza a ser, digamos, bastante importante en los años 2000. y es acompañado a su vez por lo que la literatura llama activismo judicial, crecimiento del activismo. Es decir, no se trata solamente de demandas que ingresan, digamos, al foro, digamos, de los tribunales, que son, digamos, rechazadas en el foro político y van al foro judicial, sino también de la respuesta que los jueces y los tribunales están, digamos, están dispuestos a dar frente a esas demandas. Y el activismo judicial justamente habla de una respuesta más positiva, de una predisposición de los jueces y de los tribunales a involucrarse en demandas sociales, políticas, asuntos colectivos, asuntos públicos y por lo tanto a controlar la política pública, las decisiones políticas. Esto claramente se va a producir con la Corte de 2003, 2003-2014, la Corte de los Siete. Esa Corte es una Corte, digamos, con decisiones muy importantes en muchos aspectos que tienen que ver sobre todo con derechos, con derechos sociales, ambientales, de grupos marginados del sistema político, etcétera. Y va a ser también una agenda en la Ciudad de Buenos Aires con la creación de los tribunales, por ejemplo, de la Ciudad y en tribunales ordinarios en relación con demandas emergentes a partir de movilizaciones que se empiezan a presentar en los años 2000, en temas ambientales, de hábitat. Ese es, digamos, un área donde crecen, donde el poder, donde los jueces, digamos, empiezan a intervenir fuertemente. Entonces, mi idea sobre, digamos, la aparición de este objetivo de la democratización tiene que ver justamente con establecer algún tipo de corrección democrática al poder que los jueces y el litigio como forma, digamos, de resolución de los problemas sociales empiece a tener en la política argentina. Bien, lo que hago en el trabajo es trabajar con tres reformas que me parece que van en el sentido de, por diferentes razones, digamos, han ido en el sentido de la democratización de la justicia de manera más explícita o menos implícita. La primera de ellas es una reforma que fue llevada adelante por la Corte que tiene que ver con la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en los procesos judiciales, ¿no? Y en los procesos judiciales que la Corte denomina la relevancia institucional. Desde su renovación, la Corte ha incorporado básicamente dos figuras de participación ciudadana. Una son los amici curiae que son las opiniones de quienes sin ser parte en un proceso en un caso tienen un interés y un conocimiento especial relevante sobre el tema. Y por otro lado las audiencias públicas, ¿no? La primera a través de una acordada 2004 y 2006 y las audiencias públicas en 2007, la acordada 30. Con la finalidad justamente de permitir la participación ciudadana en la administración de justicia, resguardar, bueno, construir, digamos, hacer que impere un principio hermenéutico más amplio que solo, digamos, la interpretación de los jueces sobre el caso que se está ventilando. Estos instrumentos habían sido, fueron incorporados a la consideración, fueron presentados a consideración de la Corte por, ustedes sabrán de esto, por un consorcio de ONGs que elaboró después de 2002 algo que se llamó una Corte para la Democracia, que era justamente un programa, digamos, de reformas que podían implementarse y en el caso de la Corte, como algunos de los ministros de la Corte tenían bastante relación con estas organizaciones, rápidamente se declaran, digamos, abiertamente en favor, sobre todo, de incluir las audiencias públicas en los expedientes de temas sensibles y los trascendentes. Carlos Fay y Enrique Petracchi se expresan, digamos, abiertamente sobre este tema y claramente lo hace Lorenzetti cuando toma la presidencia del tribunal. Y lo interesante es lo que me interesa marcar es que la Corte empieza a utilizar las audiencias públicas incluso antes de que tuviera, digamos, de que hubiese regulado el Instituto con la acordada de 2007, es decir, entre 2004 y 2007 la Corte utiliza las audiencias públicas en los casos de mayor activismo judicial, en los conocidos, en los que se llaman casos estructurales como los nombrados antes por Ramiro, caso Berbisky de situación de las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, caso Mendoza sobre la situación de contaminación de la cueva Matanza-Riachuelo, caso Defensor del Pueblo con Chaco, que es un caso, digamos, donde se intenta paliar la emergencia alimentera de las comunidades indígenas del pueblo Cuomo en la provincia de Chaco. Es más, si uno considera, un poco esto es la prueba de mi argumento, si uno considera la lista completa de causas en las cuales la Corte introdujo las audiencias públicas, estos mecanismos, digamos, donde las partes intervienen, digamos, en audiencia con el juez, sobresale que son causas donde la Corte se ha expedido acerca de derechos sociales, derechos colectivos ambientales, derechos entre pueblos indígenas, mucho más que aquellos casos en los que la Corte por ejemplo se ha ocupado de los derechos civiles clásicos, lo cual es muy relevante porque esto quiere decir que, digamos, la incorporación de las audiencias públicas apontasa la expansión, digamos, de los marcos de lo justiciable que incluyen el caso, digamos, de esta Corte, bueno, materias que habían sido resistidas en los estudios judiciales anteriormente o que traen, digamos, casos donde se tratan problemas de derechos que no habían sido debatidos en el seno de la Corte o que incluso involucran a sujetos marginados o indisibilizados. Por otro lado, claro, al expedirse sobre el carácter de estos derechos, sobre, digamos, la idea de que los derechos en juego son derechos operativos y que tienen un carácter vinculante al estar contenidos en la Constitución, la Corte va a controlar, digamos, la constitucionalidad de otras normas y también juntar acciones positivas que van a estar dirigidas a los poderes públicos que eventualmente tienen que hacer cumplir la decisión del Tribunal. De manera que las audiencias públicas funcionan, hay discusión acerca de si son realmente participativas o no, pero desde el punto de vista de mi hipótesis creo que las audiencias públicas efectivamente permiten al Tribunal construir mayor legitimidad política, es decir, vincularse más con las expectativas ciudadanas y tener un control más dialogado de los otros poderes que justamente acompañan este activismo marcado, singular, interesante, pero incipiente de una Corte que por cierto no se había destacado por, digamos, exacerbar los marcos de los justiciables sino por ser más bien una Corte que se autorrestringía respecto del poder político. La segunda política es una política que se lanza desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que se crea en 2008 y es una política de acceso igualitario a la justicia. Ustedes saben que el derecho a la justicia es un derecho como muchos de los derechos o casi todos que está distribuido inequitativamente en nuestra sociedad. No todos acceden a la justicia. De manera que una de las preocupaciones de la agenda digamos del acceso a la justicia es, bueno, cómo hacer para aquellos que no acceden puedan acceder. Tradicionalmente la respuesta que se da a este interrogante era, bueno, patrocinio jurídico gratuito, o sea, la forma que tenemos para hacer que accedan los que no puedan acceder es justamente teniendo, digamos, abogados que no nos cobren honorarios y, digamos, además que haya organizaciones que puedan pagar digamos los costos del litigio y esto, digamos, da lugar a lo que se llama efectivamente en la sociología jurídica democratización de la justicia que es la democratización del acceso, se entiende por democratización de la justicia digamos la ampliación del acceso. A partir de descubrir que la brecha económica no es la única brecha de acceso a la justicia sino que hay un montón de brechas es decir, por empezar la brecha no sé, geográfica la distancia de los tribunales ni hablar de las brechas que genera la propia institución es decir, la mora en resolver el formalismo excesivo el lenguaje, etcétera y otras las subjetivas por ejemplo el desconocimiento que tenemos de los derechos o la falta de conocimiento acerca de, bueno, cómo utilizar instrumentos legales o a dónde acudir ha hecho que el concepto clásico de acceso a la justicia se empezara a modificar y que se reemplace esa idea de que acceso a la justicia es acceso a los tribunales de justicia para pensar justamente en otros mecanismos de resolución de problemas en el marco del derecho y en ese sentido por ejemplo una definición de PNUD sobre política de acceso una política de acceso a la justicia implica entonces crear o fortalecer toda instancia estatal o comunitaria centralizada o descentralizada que coadyuve a garantizar el ejercicio de los derechos y que sea capaz de dar respuesta con imparcialidad e integridad a las demandas de las personas en especial de las de aquellas más desfavorecidas bueno con este digamos este poco en esta vena en 2008 se crea en el Ministerio de Justicia de la Justicia y que son un servicio de asistencia legal gratuita y resolución alternativa de los conflictos para sectores desfavorecidos de pretendido alcance federal desde el momento en que se crean en la primera etapa en la primera etapa entre 2008 y 2015 se ponen las bases de la política esta política adquiere algunas de sus características distintivas pero digamos los centros de acceso a la justicia se localizan fundamentalmente en barrios asentamientos barrios populares asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires lo interesante también de esta política es que la continúa el gobierno que accede al gobierno que sigue al poder 2015-2016 a partir del 2016 se produce una renovación de la política de CAF incluso una renovación desde mi punto de vista bastante interesante y una expansión muy fuerte del servicio entre 2016 y 2019 se realiza algo digamos bastante interesante que son dos encuestas nacionales de necesidades jurídicas insatisfechas que fueron base diagnóstica para la organización del servicio bueno se informatiza se crea una red de patrocinio legal gratuito digamos para resolver conflictos jurídicos en instancias judiciales hacia 2019 los CAF eran una red federal de servicios legales públicos que brindan atención primaria gratuita y buscan mejorar la letra del servicio la situación de acceso a la justicia de la población más desaventajada compuesta de 92 centros en todo el país 2019 que es el corte periódico que yo hago hoy son 150 los CAF o sea que la política digamos se ha ido expandiendo después de 2019 en 2021 se hace el primer ejercicio de evaluación de desempeño de la política que le hacen tres ONGs pero no hay muchos más estudios en relación con esto lo que quiero apuntar sobre esta etapa es que es en este momento en que se van a sentar los principios creo yo el porqué digamos de una política de acceso a la justicia que pase por brindar asistencia legal primaria y herramientas para el acceso a los derechos por fuera de lo judicial justamente con esta idea de que el litigio digamos en realidad no contribuye digamos a la resolución de los problemas de los sectores populares sino que ahí hay que pensar otra forma de acceso a las instituciones y otra forma de acceso digamos a la resolución de los problemas legales y en ese sentido muy brevemente les digo por ejemplo en el manual de servicios de atención legal primaria de la dirección se hace esta conceptualización las instituciones tradicionales del sector de justicia no se ocupan o llegan muy tarde de manera fragmentada y a través de caminos largos rígidos sinuosos costosos poco efectivos de dar respuesta a muchos de los problemas que afectan a las comunidades más necesitadas se requieren dispositivos cercanos de acción temprana preventiva simples desburocrifizados integrales económicos directos efectivos orientados siempre a fortalecer las capacidades y recursos de las personas una política integral de atención legal primaria debe seguir la finalidad de remover los obstáculos para que las personas puedan acceder a los bienes y las prestaciones que les corresponden en cuanto a sujetos derechos bueno hay toda una filosofía en relación con la centralidad digamos de la ciudadanía de los sujetos derechos pero lo que me interesa marcar es que justamente una de digamos la construir un servicio nacional de asistencia legal gratuita tiene que ver con repensar críticamente el lugar de litigio como forma de acceso a la justicia sobre todo para estos sectores que son a los que se pretende llegar con esta idea de acceso igualitario tercera política ley 26.855 del año 2013 muchos de ustedes la conocen o se enteraron de lo que pasó la llamada ley de democratización de la justicia por la cual se incorporó efectivamente el voto popular a las elecciones del consejo de la magistratura les recuerdo que el consejo de la magistratura como dije antes fue creado por la reforma del 94 para administración selección y disciplina de los jueces inferiores a la corte es un órgano cuya composición refleja una representación mixta por un lado están representados el congreso y el poder ejecutivo y que eligen por supuesto a sus propios consejeros ante el consejo de la magistratura y por el otro lado los llamados estamentos técnicos es decir los abogados los jueces y los académicos que eligen cada uno de ellos a sus consejeros en 2013 una ley del congreso nacional dispuso que los consejeros técnicos responderían a las mayorías populares y ya no serían elegidos por sus pares sino por toda la ciudadanía en elecciones universales y obligatorias la ley había tenido origen en un proyecto del poder ejecutivo cuyo propósito era democratizar el modelo de justicia volviéndolo más cercano y popular en el mensaje de apertura de sesiones ordinarias ante la asamblea legislativa del año 13 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto justamente hablando de yo quiero en serio una justicia democrática no leo todo el párrafo porque es muy largo no corporativa no dependiente de los factores económicos los abogados que se eligen entre ellos los jueces que se eligen entre ellos vamos a enviar a hacer que la totalidad de los miembros del consejo de la magistratura sean elegidos por el pueblo que sean elegidos directamente por el pueblo representación popular en la totalidad de los integrantes absolutamente los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos bueno la propuesta de democratizar la justicia en este caso vía esta reforma legal del método de selección de los consejeros que son los que tienen a su cargo la selección de los jueces a la vez se producía digamos en un momento especialmente crítico de la relación con el poder judicial a raíz de una serie de fallos judiciales muy cuestionados sociales políticamente se trataba en ese entonces de la absolución de los acusados por el crimen de Marita Verón supuesta víctima de la trata de personas un fallo favorable a la transferencia del predio ubicado en el barrio porteño de Palermo a la sociedad rueda argentina y sobre todo la suspensión cautelar de la ley 26.522 de comunicación audiovisual a instancias del grupo Clarín con el que el gobierno mantenía un enfrentamiento político desde el conflicto con el campo debido al apoyo mediático al sector el proyecto del poder ejecutivo se envió al congreso y se convirtió en ley el 8 de mayo de 2013 gracias al apoyo respaldo de la mayoría legislativa del gobierno la ley 26.855 descuento elevó de 13 a 19 miembros la cantidad de miembros del consejo de la magistratura incorporando 5 nuevos académicos y un nuevo representante de los abogados el consejo quedó entonces integrado por 3 jueces 3 abogados 6 académicos 6 legisladores 3 senadores y 3 diputados y un representante del poder ejecutivo la reforma más relevante acorde con el objetivo de fortalecer la legitimidad popular de los consejeros fue establecer la elección por sufragio universal de los representantes de los 3 primeros instamentos abogados jueces y académicos los partidos o alianzas con presencia nacional en al menos 18 de los 24 distritos podrían postular candidatos jueces abogados y académicos para integrar el consejo de la magistratura que serían elegidos por listas partidarias cada 4 años juntamente con la elección del presidente de la nación se asignarían 2 tercios a los candidatos de la lista que obtuvieran más votos y 1 tercio a la lista que resultara en segundo lugar los restantes 7 consejeros serían elegidos 3 por la cámara de diputados 2 por la mayoría 1 por la minoría 3 por la cámara de senadores de igual manera y 1 designado por el poder ejecutivo bueno hubo otras otras reglas ahí pero lo voy a dejar ahí como ha sido señalado y señala digamos alguien que ha analizado bien el tema de Mianzayab la intención de la ley de pasar un modelo político de elección de los consejeros con rendición de cuenta ciudadana se concretó se concretó en verdad en un esquema legal de control por parte del oficialismo del organismo encargado de seleccionar a los jueces sin participación ciudadana en el funcionamiento del consejo de la magistratura y sin más control que el endógeno de la oposición partidaria en virtud de las reglas electorales dispuestas para la elección de los consejeros se garantizaba el presidente electo entre 11 en el peor de los casos y 13 consejeros por su mismo partido sobre un total de 19 durante los 4 años de mandato mientras que la segunda fuerza obtendría entre 6 en el peor de los casos y 8 consejeros en el mejor de los casos la ley de reforma del consejo de la magistratura conocida como ley de democratización de la justicia fue declarada inconstitucional por la corte poco tiempo después el 18 de junio de 2013 alegando justamente que con excepción de los representantes de los órganos políticos los integrantes del consejo representan abogados académicos y jueces representan a los respectivos sectores de acuerdo al artículo 114 de la constitución por lo que no pueden ser elegidos por sufragio universal ya termina bueno para concluir bueno primera cuestión estas reformas son claramente muy distintas entre sí ha sido empujada por actores distintos afectan a distintas esferas de intervención del poder judicial pero todos tienen digamos la ambición de justamente establecer reglas y principios de la democracia democratizar en ese sentido introducir la participación ciudadana fortalecer la legitimidad popular en la elección de los consejeros y en otro caso justamente bueno garantizar cierta igualdad en el acceso a la justicia todas estas reformas creo que después de habermos repasado me convenzo cada vez más que efectivamente buscan contrarrestar el proceso de judicialización de demandas y de activismo judicial es decir son una respuesta a ese proceso en el siguiente sentido las audiencias públicas ante la corte buscan justamente acomodar el activismo judicial la constitución los derechos incluidos en la constitución y las legitimidades deliberativas y mayoritarias justamente haciendo conversar a los jueces que son los encargados de aplicar la constitución con las autoridades del estado que tienen la legitimidad mayoritaria y también con una legitimidad que se produce a través de la deliberación y a la que se convoca a participar a las partes a los ciudadanos y ciudadanas que están involucrados en los procesos la política de CAF bueno busca democratizar el acceso a la justicia más allá del dicto es decir toma una distancia crítica respecto de la digamos del acceso a los tribunales y del caso judicial para pensar digamos una política de acceso más igualitaria y que garantice efectivamente resolución de problemas legales de los sectores vulnerables la reforma del consejo de la magistratura bueno busca asegurar el control político partidario sobre la selección disciplina y remoción de los jueces la literatura sobre los efectos de la judicialización de la política suele decir consider tal que es digamos uno de los libros clásicos al respecto que uno de los efectos que produce de manera digamos regular la judicialización de la política es la politización de la justicia es decir el intento de los políticos por controlar a los jueces o a quienes nominan a los jueces bueno uno podría decir que la reforma del consejo de la magistratura es lo que más se parece digamos lo que más encaja con esta idea de efecto de la judicialización es decir bueno hay después las élites políticas reaccionan y quieren controlar a los jueces que emiten esos fallos tan irreverentes con la política pública con el presupuesto en fin con diferentes aspectos que pueden llegar a tocar sin embargo los otros dos casos dan cuenta de que los efectos de la judicialización no siempre se pueden contar a partir de la politización de la justicia es decir que puede haber efectos participativos de la expansión de la judicialización es decir la expansión de digamos las demandas que se resuelven vía judicial puede dar lugar también a intentos de abrir a la participación esos procesos judiciales que en principio digamos están bajo la palabra o la última palabra digamos de un juez y en este sentido es que pienso que tanto la introducción de las audiencias públicas como el programa de acceso a la justicia son dos formas dos intentos claros digamos de democratizar la práctica judicial a través del fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos judiciales ahora bien si la politización de la justicia viene de las élites políticas de donde vienen las reformas que tienden a la democratización de la justicia en este sentido de agregar participación bueno en los dos casos las reformas participativas digamos vienen de la mano de la colaboración con organizaciones de la sociedad civil en general son estrategias de colaboración entre actores de la sociedad civil y actores del estado pueden ser jueces o pueden ser ministros de justicia digamos pueden ser efectivamente elencos de diferentes poderes del estado pero hay una colaboración digamos en plantear este tipo de reformas que efectivamente están dentro de lo que es la agenda digamos de organizaciones de la sociedad civil que plantean digamos como otro de los puntos interesantes de la agenda reformista la democratización entonces aquí aparecen digamos las ONG que vienen apareciendo en la Argentina digamos primero bueno litigando pero después como actores muy importantes en las reformas judiciales como actores que proponen digamos y que propician la reforma judicial no solo litigan ya sino que tienen agenda de reforma y una tercera cuestión que me gustaría mencionar es que bueno de dónde se toman estas experiencias de más participación en la justicia bueno en general para acercarnos a estas experiencias tenemos que salir un poco del debate que tenemos aquí digamos en Argentina acerca de lo que significa democratizar la justicia e ir a ver otros experimentos que se producen en el mundo no tanto en términos de lo que pasa en el mundo anglosajón como cierto experimentalismo que hay en las cortes del sur global con la participación ciudadana lo que pasa a nivel de los foros de discusión internacional judiciales y con organismos no gubernamentales que discuten estos temas que es donde se traen digamos estas propuestas que requieren entonces ser también pensadas con la amplitud de los debates que se llevan adelante más allá de los límites del estado nacional pero también más allá de los límites de la discusión que sobre lo judicial se produce en nuestro país bueno muchas gracias a todos por la atención bueno Ricardo Gutiérrez va a hacer comentarios no me querés escuchar me parece que hablé un montón y que hubo un montón de tiempo levanté ya era ahí viste bueno bueno buenas tardes a todos y a todas gracias en principio a la escuela al instituto de investigaciones políticas por organizar esta jornada gracias Navi porque me quisiste quitar la palabra pero me invitaste igual ella me invitó ahora no me quiere dar la palabra pero me invitó te doy te doy te doy muchas palabras bien bueno la verdad que creo que estas jornadas son un espacio de celebración digo más allá de celebrar los 40 años en los que dijimos basta al terrorismo de Estado me parece me parece que también es un momento de celebración que estemos varios colegas de distintas disciplinas hablando intercambiando investigaciones o intercambiando reflexiones me parece que realmente es para celebrar creo que estamos en un momento en el que es necesario detenerse un poco a pensar en conjunto aprovecho también que están estudiantes y que hay muchos estudiantes me alegro muchísimo bienvenidos y bienvenidas bueno creo que es importante y que es para celebrar esto la mesa se convocó como democracia y derechos a mi primero me dijeron derechos humanos ahora después fue derechos solos pero bueno yo la leí como derechos humanos así que yo un poco lo que lo que voy a hablar es de democracia y derechos humanos centrándome o intentando centrarme en la relación entre democracia y derechos humanos es decir no tanto en las democracias ni tanto en los derechos humanos sino en la relación y en qué pasa ahí en cómo se vinculan y esto lo voy a hacer desde las relaciones internacionales o desde cierta tradición crítica de las relaciones internacionales que son tradiciones que creo que tienen el valor de entregarnos una mirada global y entregarnos una mirada de las cosas que pensamos y las problemáticas que se nos aparecen es una perspectiva que nos saca un poco de los límites de nuestro terruño y nos permite pensar entonces en lo que pasa también con los otros ¿no? con otros y más aún creo en el marco de estar pensando democracia y derechos humanos que creo que son dispositivos globales por excelencia es decir creo que tanto la democracia como los derechos humanos funcionan funcionan en tanto y en cuanto funcionan de manera internacional no funcionan solo localmente en este marco el texto que yo presenté para que lea a Ricardo es un no es una investigación yo no estoy trabajando actualmente sobre estos temas sino que es más bien un ensayo a partir de ciertas cuestiones que sí he trabajado que vincula o intenta vincular dos líneas de trabajo que vengo siguiendo hace bastante o desde que empecé en este camino que son las teorías críticas de las relaciones internacionales y medio oriente en la política internacional estas son las cosas que a mí me preocupan entonces voy a pensar la relación entre la democracia y los derechos humanos y siempre mi cabeza está pensando en ejemplificarlo a partir de estas cuestiones y desde esta mirada que es la que tengo y es en la que creo y quería empezar como por una anécdota que algunos ya saben y otros no que es que en el marco del mundial de de Qatar que ganamos segundo Francia me pidió me pidió en la escuela muy gentilmente y me pareció una muy buena idea una entrevista sobre Qatar bueno yo tuve la suerte de estar en varias oportunidades en Qatar estudio ese país y como lo que planteé en la entrevista y lo que quería plantear en la entrevista era que a mí me parecía por las cosas que estaba escuchando en ese momento que había como una cierta reacción a jugar lo que se hacía en Qatar la política de Qatar antes que intentar conocer y comprender el proceso histórico por el cual Qatar en última instancia tenía ese tipo de políticas y no otras en su lugar en ese sentido mi idea era plantear que así como nosotros tenemos una particularidad histórica en Qatar también tienen una particularidad histórica y que nadie ni nada nos ha puesto en una posición de juzgar o de considerar que lo nuestro es mejor que lo de los otros sino que intentar pensar al otro desde sus propias experiencias también nos permite pensarnos a nosotros mismos a partir de nuestras propias experiencias entonces llamé un poco a intentar comprender antes que juzgar lo que ya no significa después que uno pueda comprender y después juzgar se puede comprender y después juzgar pero no como reacción alérgica yo creo que esa manera que comprender es la única manera de poder establecer lazos con el otro si nosotros no podemos comprender al otro no hay forma de establecer lazos con el otro con el otro en tanto otro bueno las reacciones no se hicieron esperar fue hermoso amanecer porque yo estaba con fiebre ese día y me despierto y en twitter que nunca pasa nada en mi twitter tenía 400 notificaciones de un montón de gente acusándome de que violaba los derechos humanos de que no me importaba que mataran a los homosexuales bueno no sé una serie de de cosas que leí tres y después volví a silenciarlo y me fui a dormir porque realmente me sentía mal y después un montón de gente también amiga que también me defendía ahora esto que sucedía sucedía desde dos sectores principalmente los dos sectores eran un sector liberal de derecha bien reconocible en partidos políticos y otro sector de izquierda trotskista incluso cierto sector progresista que lo que hacían era todo más o menos lo mismo en primer lugar etiquetar lo que yo había dicho ponerme en una etiqueta con una categoría fija a partir de esa etiqueta juzgar y a partir de ese juzgamiento decirme lo que yo era o había dejado de ser lo cual a mí me resultaba muy violento realmente y ahí una de las cosas y por eso lo trato como ejemplo es que me parece que es un ejemplo muy micro del ejercicio de la violencia que se puede ejercer en nombre de un valor humano que se dice defender es decir ahí había una serie de gente defendiendo derechos humanos y ejerciendo una violencia la verdad simbólica están muy enojados muchos bueno entonces un poco vengo acá a insistir con la idea mi texto es un texto que justamente piensa o trata de pensar en esta relación entre democracia derechos humanos y violencia en la práctica de la política internacional lo que intento plantear es como la democracia y los derechos humanos en tanto discursos normativos han sido utilizados para legitimar y legalizar el ejercicio de la violencia en la política internacional yo creo que esta utilización no es una utilización que es hipócrita es decir no es que mienten y en realidad vienen por el petróleo pero en realidad sino que me parece que funciona en tanto discurso y que estos discursos refuerzan en primer lugar un orden que es lo que en relaciones internacionales se conoce como orden liberal internacional y en segundo lugar han funcionado para reforzarse mutuamente la democracia y los derechos humanos se han reforzado en tanto discursos normativos a sí mismos ¿por qué nos interesan estos dispositivos en tantos discursos o por qué me interesan a mí? yo creo que estos dispositivos primero los constituyen subjetivamente creo que se encuentran atravesados por ciertas concepciones de lo que es ser humano y de lo que no es ser humano y finalmente creo que también y esto quizás que es lo que a mí más me preocupa nos marcan ciertos límites de nuestra imaginación política es decir nos marcan qué es lo que podemos desear qué es lo que puede resultar deseable en términos políticos y qué no con esto no quiero decir que los derechos humanos y la democracia sean algo negativo que se entienda bien sino que sí creo que son discursos normativos y funcionan situadamente y en ciertos lugares como por ejemplo yo creo en nuestro país funcionan y han funcionado de una manera por ahora positiva y creo que en ciertos espacios si nos alejamos un poco de nuestro país pueden funcionar de manera muy peligrosa en este sentido son ambivalentes en este sentido en tanto artefactos políticos pueden ser emancipadores u opresores y en muchos casos funcionan de las dos maneras al mismo tiempo es decir son tanto emancipadores como opresores entonces quería sacarlo un poco de de esta quería pensarlos como artefactos políticos quería plantear la posibilidad quizás si nos vamos un poquito de nuestro de nuestro terruño de poder pensarlos políticamente lo que lo que lo que lo que uso para pensar estos dos discursos funcionando en conjunto es lo que se denominó la responsabilidad de proteger la responsabilidad de proteger es una normativa de que aprobó las Naciones Unidas en el año 2005 que básicamente tiran por tierra el principio de no intervención es decir lo que plantean es que en los casos en los que haya demostración de violación masiva de derechos humanos los estados tienen la responsabilidad la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir incluso militarmente en otro estado para detener esas violaciones masivas de derechos humanos esto se hace en el marco de las intervenciones humanitarias en el marco de lo que fue toda la discusión respecto de graves genocidios que ha sufrido la humanidad Ruanda Timor Oriental ciertos ciertos espacios que bueno en el marco también de ciertas relaciones de poder donde tenemos teníamos un mundo unipolar eso caló ¿no? por supuesto que eliminar el principio de no intervención en el marco de la normativa internacional implica o supone no eliminar la soberanía sino resignificar la soberanía es decir lo que se hace o lo que se ha hecho fue un trabajo de resignificación de qué significaba la soberanía entonces se planteó que la soberanía en realidad se suponía que era cuando el estado era el instrumento de los pueblos y no a la inversa ¿no? siempre usando esa dicotomía entre estado y pueblos y además se rescata la figura de la soberanía individual y en ese marco se rescata la idea de libertad individual incluso Kofiana en el que era entonces secretario de las Naciones Unidas llega a decir algo así como que la Carta de las Naciones Unidas se firmó para defender a los individuos ¿no? lo que es una buena relectura de la Carta de las Naciones Unidas la responsabilidad de proteger consiste en tres responsabilidades y estas tres responsabilidades están liadas en general se hizo mucho hincapié la primera es la responsabilidad de prevenir es decir lo primero que hay que hacer es intentar que no haya violaciones masivas de los derechos humanos en segundo lugar la responsabilidad de reaccionar es decir si hay violaciones de los derechos humanos masivas hay que reaccionar hay que intervenir ahí es donde se habilita el principio de intervención y en tercer lugar la responsabilidad de reconstruir es decir uno no se puede ir del país intervenido así como sí sino que hay que reconstruirlo ahí se abre la pregunta sobre cómo hay que reconstruirlo y la reconstrucción dicen tiene que ver con atacar las causas es decir la reconstrucción tiene que permitir la primera responsabilidad que es la prevención ahí es donde se hace ese match entre derechos humanos y democracia es decir ahí lo que se plantea es que en tanto y en cuanto la democracia es aquel sistema de gobierno que permite la protección de los derechos humanos la reconstrucción tiene que ser una reconstrucción democrática y en este caso me parece interesante traer la responsabilidad de proteger porque creo que es un buen ejemplo de esta vinculación entre derechos humanos democracia y violencia en el ámbito internacional ahora ¿cuáles son esos derechos humanos que se tienden a defender con 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 estas intervenciones? la única vez que se puso en en práctica la responsabilidad de proteger fue en Libia en el 2011 no salió muy bien que digamos y después no se puso en práctica nunca más no había en ese momento una violación masiva de los derechos humanos comprobable lo que hubo fue una amenaza atendible digamos de parte del entonces presidente Muammar Gaddafi en el marco de lo que fueron los levantamientos árabes pero no hubo en realidad no había una pero bueno de todas maneras la OTAN intervino los derechos humanos que tienden a defenderse a partir y que se ponen en consideración a partir de esta vinculación son unos derechos humanos muy específicos que son los derechos humanos de primera generación eso me parece importante también remarcando porque se trata de los derechos humanos civiles y políticos que están vinculados con cierta concepción del individuo moderno occidental los derechos humanos sociales y económicos nadie interviene en un país porque hay gente muriéndose de hambre nadie no se supone que esa sea la forma en la que se resuelven esos derechos humanos y ni hablar de los derechos humanos culturales que por otro lado son derechos colectivos y que algo interesante sería pensar cómo es que se podrían compatibilizar porque realmente es difícil de compatibilizar creo que cuando pasó todo el tema de Qatar me parece que lo que trajo a la vista es esto es la posibilidad de cierto respeto por ciertos rasgos culturales y al mismo tiempo la defensa de ciertas libertades individuales ¿no? bien un poco para terminar básicamente lo que quería hacer era traer una mirada desde un poco a otro lado invitar a reflexionar me parece que estos espacios tienen tienen que servirnos para eso o a mí me gusta que sirvan para eso y me parece que es un momento en el que nosotros tenemos que poder reflexionar sobre nuestras convicciones y nuestras certezas creo por dos razones principalmente a mí en primer lugar me preocupa bastante cierto auge de cierto individualismo liberal que la verdad que está bastante potente y por otro lado porque se viene un mundo que no es occidental ¿no? entonces tenemos que poder empezar a pensar también cómo nos vamos a relacionar con esos otros que son distintos y que son muy diferentes a nosotros bueno eso muchas gracias me voy comprando el curvante la cara da la vez ya la tengo tengo una ventaja ahí ya me lo he hecho estirate ahí ya bien prometo no ser muy ordenado tengo algunos comentarios generales y preguntas particulares trataré empezar por lo general pero no necesariamente voy a seguir el orden de la ordenidad a lo particular el primer comentario es que yo reacciono al texto escrito pero lo que pusieron refleja bastante bien lo que escribieron veo como un contraste muy grande si no incluso diría una falta de diálogo entre las presentaciones de Gabriela y Ramiro por un lado y la de Mariela por el otro entonces mi primer comentario va a eso en el caso de Gabriela y Ramiro que si hablan en su texto de los derechos humanos justamente presenta un discurso de expansión de derechos humanos en términos de Mariela sería un discurso emancipador de derechos humanos hablan de la expansión de los derechos humanos del acceso a la justicia en el marco del discurso de derechos humanos lo que Ramiro llama la política de derechos en la cual tanto los estados nacionales en particular el poder judicial como las organizaciones sociales son agentes activos de esa política de derechos humanos es decir esa acción política de distintos grupos por garantizar la expansión y el acceso a los derechos humanos incluso Ramiro nos recuerda y algo eso se habló a la mañana en el primer panel que el movimiento de derechos humanos en Argentina fue una cosa central en el proceso de democratización local nos recuerda nos lleva a pensar creo que está latente el texto de Ramiro pero no sé si está muy explicitado la doble relación de la movilización social con la democracia el contexto democrático como nos diría la explicación de todas oportunidades ofrece oportunidades para la movilización social en este caso en todos los derechos humanos a la vez que la movilización social fortalece la democracia mediante la conquista de nuevos derechos que sería la lucha máxima de Maquiavelo no en el texto que se conoce más sino en el otro el discurso de Ricardo Tito Livio que la protesta el tumulto en la historia en español es el motor de la libertad sin movilización no hay libertad en este caso sería sin movilización difícil que podamos tener de derechos o expansión de derechos o goce de derechos por otro lado lo que María nos presenta es el discurso de los derechos humanos como un discurso opresor como un discurso opresor orientado a los países periféricos el discurso opresor es un discurso como ejercicio literalmente de la violencia en el plano internacional un discurso que ha legalizado y ha legitimado el ejercicio de la violencia en el plano internacional estoy citando textualmente y ella más o menos palabras más palabras menos lo dijo entonces este es mi gran comentario el gran contraste entre una perspectiva politológica y un internacionalista sobre los discursos de derechos humanos invitarlos a ustedes a interactuar que opinan unos de otros porque el contraste no podría ser mayor con una 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 noticia para para Mariela porque Mariela lo dijo en la página 13 ella dice que los discursos de derechos humanos ella habla de discursos de derechos humanos y de democracia yo me estoy concentrando en los discursos de derechos humanos son artefactos políticos que pueden ser emancipadores u opresores o sea está reconociendo eso pero después todo el texto es sobre los discursos de los opresores entonces será que habrá discursos emancipadores será que podremos pensar de las relaciones internacionales los derechos humanos y emancipadores como una pregunta segundo comentario general parte un poco de una de las últimas cosas que dijo Mariela en su presentación que está en el texto es esta distinción entre derechos ella era derechos de distintas generaciones de primera segunda y tercera de primera generación los discursos políticos o de segunda los económicos y sociales lo de tercera los culturales que no son solamente culturales pero que también entre los ambientales serían los derechos colectivos entonces un poco la pregunta para todos es porque Mariela asume que el derecho de este opresor el discurso opresor de los derechos humanos que funciona como un artefacto para la violencia solo se centra en los discursos de primera generación entonces la pregunta para los tres es si son derechos contrapuestos tenemos que pensarnos como derechos contrapuestos ¿cuál debería ser la relación de ese tipo de derechos? ¿son discursos contrapuestos o es más un problema nuevamente de expansión de derechos un poco a la marcha? empezamos por los civiles y políticos y llegamos Gabriela Gabriela hablaste un poco al final de los derechos colectivos antes yo no le doy tanto pero en la de los derechos colectivos y bueno para Gabriela en particular si están de acuerdo con esta distinción que hace Mariela sobre cuál es el alcance en todo caso de los derechos humanos ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos cuando empezamos a hablar primera, segunda, tercera categoría civiles, políticos sociales, culturales individuales, colectivos etcétera algunas preguntas ahora sí específicas para Mariela en una parte del texto no sé si lo dijiste pero claramente Mariela dice esto es un discurso normativo este discurso profesor de derechos humanos es un discurso normativo y se hace una crítica a ese discurso normativo entonces mi primera pregunta es ¿desde dónde se hace la crítica? seguramente se hace desde otro discurso normativo pero en el texto yo no lo encontré y es importante por distintas razones saber ¿cuál es ese otro discurso normativo desde el cual se critica este discurso profesor de derechos humanos? y frente a esa crítica y vinculada con esta pregunta por eso creo que es importante saber cuál es el discurso normativo desde el cual se critica ese otro discurso normativo es si es posible pensar un discurso de derechos humanos que no sea universal porque es medio obvia mi pregunta pero la tenía que hacer porque toda tu presentación y tu trabajo ronda en el relativismo absoluto entonces la pregunta es por ahí lo que pensás la pregunta es genuina para vos si es posible pensar un discurso de derechos humanos que no sea universal yo sigo pensando que si no es universal lo podemos pensar entonces olvidemos no del discurso de derechos humanos por ahí ese problema es mío que sigo siendo a pesar de todo muy iluminista hay desconstrucciones que no llegan hay iluminismo todavía efectivamente deberíamos olvidarnos de todo el discurso de derechos humanos otra pregunta yo creo que son todas una gran pregunta es tu análisis está centrado en los países árabes vos hablaste en el medio oriente en el mundo árabe la pregunta es si la lectura sería la misma si desde las relaciones internacionales pensaste en América Latina con Argentina la relación porque vos tomaste como ejemplos los casos en los países árabes y de ahí partís una generalización ¿qué pasa si no salimos del mundo árabe? ¿qué pasa si pensamos América Latina con Argentina en la cabeza? hay que decir muchas veces no estamos en la cabeza de nada pero en esto creo que sí solamente que incluso los que no son argentinos van a coincidir conmigo en este punto a derechos humanos y luego nada menor solo para provocarte vos criticás el binarismo realismo liberalismo en un punto del texto y yo me pregunto ¿y tu discurso no es binarista oposor versus emancipador? ya está ¿no tiene un cierto tu oficio realista? yo porque ella ¿tu oficio realista? no, tú yo te puedo eso es un montón son los viejos poderes hegemónicos que a través son artefactos más ¿entendiste? entiendo una pregunta para Ramiro después vuelvo pero primero una pregunta para Ramiro en la página 4 y vos lo dijiste hablaste de la mirada expansiva de los derechos de un proceso de ampliación en el principio de progresividad como que no hay vuelta atrás ¿no? y lo decís actual es imposible volver hacia atrás realmente me pregunto si es realmente así surgió el tema en el primer panel surgió una pregunta a las historiadoras que le dijo totalmente reversible ¿sí? entonces y ella basándose en el conocimiento histórico de largo plazo ¿no? y yo digo teóricamente también ¿cuál es la razón para pensar que no hay reversibilidad? ¿de dónde viene esta creencia en que es irreversible? la progresividad es progresiva y está irreversible ¿no? una versión muy marchaliana me parece no digo que esté mal pero poco provocarte si realmente es así voy a volver después pero antes tengo unas preguntas para Gabriela en el texto vos está en la en la en la primera parte de la presentación la mencionaste pero claro después como el trabajo también la parte más empírica se dedica a la cuestión de la democratización pero vos decís que hay como dos en estos 40 años hubo dos grandes desafíos o tareas demandas no me acuerdo exactamente que son la independencia y la democratización del poder judicial y la pregunta es a raíz a la luz de las reformas que vos analizas si es posible tener ambos y cómo cuál sería la vía para tener para tener ambos y ahí quizás yo te te sugeriría porque me parece que no estaba escuchando a usted lo pensé ahora que en las conclusiones trabajes más las diferencias entre las reformas porque claramente hay una reforma que fracasó y hay dos que avanzaron no sé si fueron exitosas pero por lo menos sí avanzaron y justamente la que fracasó la del voto directo por lo que me dirá es la que parecería ir más en contra de la independencia las otras no entonces quizás hay algo para trabajar a la luz de esas tres reformas y de qué pasó a ellas esa relación es posible entre independencia y democratización una pregunta muy puntual sobre los centros de acceso a la justicia como no conozco es preguntarte si hay evaluaciones o más allá de que hayan creado 90 y tantos 89 y tantos no me acuerdo si sabemos cuán efectivos han sido estos centros podemos decir a la luz de datos que han cambiado el acceso a la justicia con los centros de acceso a la justicia y después una pregunta que no te iba a hacer pero como trajiste el tema al final la voy a hacer esta idea porque a mí no me quedó claro en el texto porque hay una parte de vos que también se decís que existe un interés común a todas ellas no importa que consiste en controlar los efectos de la judicialización de demandas que es lo que vos mencionabas al final y a mí no me quedaba claro en el texto si era un comentario tuyo de la literatura o si era una opinión tuya entonces yo me preguntaba ¿por qué hay que controlar la judicialización de la demanda? igual te la hago la pregunta creo que más que una opinión tuya es un comentario crítico a la literatura escuchándote pero en todo caso para que aclares porque ¿por qué deberíamos limitar la judicialización de la la judicialización no solamente de la política porque vos también hablas de la judicialización de social por decir así nuevamente la judicialización es otra herramienta más de nuestra perspectiva democrática republicana para garantizar los derechos de expansión y el acceso a los derechos porque habría que controlarlo pero creo entender después de escucharte que no es lo que vos pensabas última pregunta que ahora es para Ramiro y Gabriela es una pregunta que a mí me intriga ahora sí un poco vuelvo a mi campo cada uno que hoy habló de su campo en mi campo son los estudios ambientales y muchas veces en estudios ambientales el tema del activismo judicial es muy fuerte en todos los estudios entonces siempre aparece una causa judicial ¿no? y está vinculada con la presentación de los por el activismo judicial etcétera pero la pregunta que yo siempre me hago es ¿de dónde salieron esos sabores y esos jueces? si los pregunto por ejemplo a las personas con la frente en cambio no sabe responder es como que no se investiga mucho ¿cómo fue que el poder judicial que las personas que componen el poder judicial de pronto se convirtieron de 83 en adelante? ¿es un simple cambio generacional? ¿son las mismas personas que cambiaron su cabeza porque las condiciones de producción como sociedad antiguamente eran diferentes? ¿o qué pasó? ¿cómo es que de pronto de un poder judicial netamente conservador como decía Ramiro sin descuidar que todavía hay un fuerte componente conservador pero este activismo judicial ya no entraría dentro de ese sector más conservador ¿cómo es que surgió? esas personas casi una pregunta de carrera ¿no? ¿cómo es que se convierte en actividad judicial tanto los jueces como los trabajadores? bueno dejo por aquí muchas gracias aplausos 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 ¿quién es el juegador? ¿me va a empezar a la mesa? yo puedo empezar ¿no? a mí me voy a ir te dejo primera por favor pero vos tenés que ver con ellos muy bien vamos no te escapes no, no vamos a hablar entre todos primero gracias Ricardo por la lectura estas son las cosas que a mí me gustan de esos espacios ¿no? como uno va pensando desde su disciplina y como en el marco de ir pensando desde su disciplina y de su propia formación se pueden hacer otras preguntas y cosas que surgen es verdad te voy a conceder que es cierto que el texto termina discutiendo más con o pensando más esta relación entre democracia derechos humanos y ejercicio de la violencia en la política internacional más que la otra pata la pata si se quiere emancipadora digamos yo creo que como todo artefacto político la democracia y los derechos humanos tienen que ser pensados y analizados de manera situada es decir no me parece que a priori se pueda decir que son artefactos ni emancipadores ni opresores y es cierto que terminó el texto centrándose más en esta última salida en este último rasgo pero lo hice también en el marco de la contextualización que le quise dar al texto es decir lo hice desde esta idea que por lo menos se me transmitió en respuesta y no es la primera vez digamos en respuesta a mis a la entrevista en relación a digo en relación a un discurso que aparece como es un discurso que presenta los derechos humanos como emancipador y en sí mismo es opresor ¿sí? en sí mismo está diciendo los qataríes son unos bárbaros son unos bueno una serie de cosas que yo estuve escuchando diciendo sostenido sobre la idea de que hay que defender los derechos humanos y esto desde la gente es decir no estoy hablando desde los estados sino que desde los mismos sectores populares progresistas planteando con un dedo acusador como qatar no respetaba los derechos humanos y por eso había que castigarlo entonces hicieron unos memes con las tapas de mermelada no sé si los viste pero bueno había unos memes unas tapas de mermelada riéndose y burlándose de cómo se visten los qataríes después circulaba por ejemplo la mascota del mundial y en el marco ese decía la mascota del mundial vigilando que no haya homosexuales en el estadio ¿dio no? una serie de intervenciones desde estos sectores más progresistas que plantean a los derechos humanos como emancipadores y en ese marco justamente pensar bueno mirá cómo estos derechos humanos en ciertas circunstancias en cierto momento en cierto contexto histórico puede resultar emancipador también puede resultar opresor también puede resultar opresor no es algo que a priori es algo bueno mejor y moralmente superior sino que depende un poco de de dónde se aplica por eso también lo quise contextualizar en ese marco y en esa anécdota ¿no? no era sólo para para ponerme a mí como víctima de bullying chitero sino justamente para marcar cómo desde una desde un discurso que aparece como emancipador se puede ejercer opresión por eso decía esto de en la mayoría de los casos funciona de las dos maneras y de hecho una de las cosas que traigo es que en el caso de Libia por ejemplo la 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 posibilidad de la intervención estuvo sostenida sobre los derechos humanos es decir lo que los sectores de Libia que reclamaban la intervención estaban sosteniendo eran los derechos humanos hoy justamente vengo a dar una clase sobre Irán y por ejemplo todas las protestas que llevaron a la revolución iraní en el 79 justamente se basan sobre los derechos humanos entonces ahí tenés ejemplos de claramente los derechos humanos usados en términos de emancipador ¿no? ahora es cierto y es verdad que terminé como quedándome más desde ese lado pero porque estaba discutiendo y eso un poco para explicar por qué estaba discutiendo eso el tufillo realista me dolió así que me afectó en lo íntimo a mi ser bueno para no, no, no igual hay algunas cosas que me gusta responder y después vos decías bueno como desde qué normas ¿no? desde qué normas yo estoy criticando eso o si es posible pensar unos derechos humanos que no sean universalistas es una pregunta que no la voy a responder acá me parece una muy buena pregunta y además creo que es una pregunta que tendríamos que poder pensar digo como me parece que es un tema y es una cuestión bueno el universalismo y el particularismo que es como súper complejo para pensar pero yo sí estoy bastante segura de algo y es que en general los discursos universalistas han funcionado como discursos colonizadores y opresores y eso estoy digo si uno se va a las prácticas de colonialistas del colonialismo clásico también estaban sostenidos sobre cierta universalidad entonces a mí la universalidad no me no me no me resulta del todo cómoda eso quiere decir pero sí creo que hay ciertas cuestiones universales que como la vida o no sé bueno eso se puede discutir bueno y después esta relación entre los derechos también parece como re importante y re interesante pensar y acá pensar entre todos también nosotros tenemos como una una tradición de derechos humanos bueno por nuestra historia por supuesto mucho más ligada la cuestión de derechos políticos y civiles pero pero sí me parece interesante pensar cómo pueden funcionar estos estos derechos en conjunto y creo que también tiene que ver con el universalismo y el particularismo es decir somos todos individuos y en ese sentido somos todos iguales o somos culturas diferentes y en ese sentido hay que conservar y hay que y hay que respetar y hay que amar voy a ponerlo en esos términos la diferencia bueno creo que son preguntas que está bueno y que son los espacios para hacernos no tengo una respuesta perfecta gracias 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 sobre el principio de no regresividad o de progresividad es una gran pregunta no estuve la mañana la historia ahora tiene razón yo lo subrayaba en el texto porque me parece que es una de esas características del discurso de derechos humanos visto desde el punto de vista jurídico que demuestra una mala conceptualización de la relación que tiene que existir entre el derecho y la política esa idea de que de repente alcanzamos un estándar de bienestar o de goce de determinados bienes y servicios que eso se lo elevamos al rango de derecho y que de allí no podemos retroceder me parece que marca una visión típica del derecho muy atado a ciertos mitos y a ciertas ciertas narrativas vinculadas a lo que el derecho es algo formalista si se quiere que demuestra una falta de comprensión del vínculo que tiene que existir entre el derecho y la política que para mí es un vínculo bidireccional que tiene que ser básicamente el resultado de un proceso de interacción muy dinámico pero existe y yo también lo traía con relación como para subrayar esta necesidad o deseo que tengo de que surja una perspectiva crítica sobre los derechos especialmente desde el punto de vista jurídico en la Argentina porque uno ve ese principio utilizado de maneras muy problemáticas el ejemplo que yo utilizo en el texto es un trabajo de abogados católicos cerca del año 2005 celebrando un fallo de la Corte Suprema del año 2002 que es el caso portal de Belén es el caso en el que la Corte Suprema de entonces había dicho que la píldora después era inconstitucional porque violaba la vida desde el momento de la concepción y dentro de ese artículo celebratorio se invocaban varios principios de derechos humanos entre ellos el de no regresividad para sostener que eso ya está y quedaba así para siempre y ese es un punto de vista muy problemático desde el punto de vista democrático la pregunta sobre de dónde vienen estos jueces y estos abogados o estas juezas y estas abogadas es súper relevante tiene que ver como decís vos Ricardo con una pregunta sobre trayectorias y carreras y es una pregunta de investigación que me resulta súper atractiva la respuesta corta es que no lo sé yo no conozco ningún estudio en profundidad que haya estudiado eso conozco algunos datos parciales entonces te los ofrezco así con ese espíritu exploratorio hay una gran dimensión de expansión del activismo judicial que tiene que ver incluso lo relatan algunos de los protagonistas de estos procesos por cierta salida al mundo de los jóvenes y de los jóvenes argentinos en la década del 80 hombres y mujeres que se van a estudiar afuera y que especialmente estudiando en Estados Unidos a través del programa de becas del Departamento de Estado conocen una realidad distinta vuelven algo embelezados con eso y vuelven acá y crean organizaciones hay un par de ejemplos en donde esa historia se sostiene el Poder Ciudadano la Asociación por los Derechos Civiles el Poder Ciudadano y Moreno Campos tiene un rol muy importante en el Poder Ciudadano la Asociación por los Derechos Civiles Alejandro Carrió el hijo de Genero Carrió tuvo esa experiencia y juntó a otras personas incluyendo el actual juez de la corte Carlos Rosencrantz crearon a la Asociación por los Derechos Civiles como una especie de imitación de la American Civil Divertice Union de Estados Unidos etc. o sea que hay hay como un proceso creo que está impulsado por ciertas élites del mundo jurídico en donde se produce la recreación a nivel nacional de estructuras y de marcos de referencia de organizaciones que utilizan repertorios de acción que copian de afuera eso solo no alcanza las otras explicaciones adicionales que tengo es disponibilidad de fondos de la cooperación internacional para financiar este tipo de proyectos y iniciativas la fundación Ford por ejemplo hace un trabajo muy sólido en toda la región de sostener organizaciones que trabajan con esta perspectiva en el caso de la fundación Ford especialmente históricamente y especialmente siempre fue la gran financiadora del centro de estudios legales y sociales del CELS y a la vez eso se da en el marco de las políticas neoliberales de acá del 90 la llegada al país de fondos de la cooperación multilateral y de agendas dentro del Banco Mundial etcétera que también empujaban algunas agendas específicas que fueron tomadas por esta ONG como por ejemplo la agenda de transparencia acceso a la información la pregunta igual subrayaría su relevancia y hoy justo a propósito de algo que decía Gabriela pensaba en cómo por ejemplo se dio un fenómeno súper peculiar que es la creación de un poder judicial desde cero que debe ser algo súper raro en cualquier lugar que sea la creación del poder judicial de la ciudad de Buenos Aires y cómo ese poder judicial se constituyó a sí mismo rápidamente como muy activista no todo pero tuvo un núcleo muy activista tuvo estructuras enteras que fueron activistas que litigaron derechos económicos sociales y culturales que siguen litigando y que se convirtieron en una pieza fundamental de cómo funciona la política dentro de la ciudad de Buenos Aires sería súper interesante explorar específicamente esas trayectorias como por eso es una pregunta súper relevante bueno en relación con la primera pregunta que tiene que ver con estas ideas tan encontradas sobre los derechos voy a recurrir a Moin para decir que bueno sí los derechos humanos son una ideología global occidental y tienen esta pretensión de universalismo son una utopía y son algo que mueve a la política en cierto sentido pero su utilización es siempre situada como decía Mariela y es contingente de los procesos políticos territoriales y de los intereses probablemente en este libro Moin hace una reflexión muy interesante es un libro que en algunos estudiantes si hay alguno también lo habremos visto donde él plantea bueno los derechos humanos emergen después de la segunda guerra digamos en la carta de Naciones Unidas pero permanecen digamos dormidos diría la Narela por mucho tiempo hasta que en diferentes lugares digamos de occidente y del este también empiezan a ser tomados como herramientas por diferentes grupos ¿no? esto pasa bueno en Estados Unidos Estados Unidos y Argentina porque tenemos justo estamos en el momento donde para Estados Unidos la cuestión de los derechos humanos con cárter digamos está digamos en el punto alto de la agenda empieza la disidencia en el este y en la Unión Soviética en la Unión Soviética y digamos en los países digamos que giran en torno digamos al mando de la Unión Soviética empiezan a aparecer la figura del disidente y de a partir de esos polos digamos que no tienen no tienen conexión entre sí empieza a haber un uso y por lo tanto una construcción política del marco de los derechos humanos que se va a imbricar con procesos nacionales y locales de modo que me parece que ahí tenemos como dinámicas muy distintas a partir de los derechos humanos que por otro lado tienen como muchos planos ¿no? una cosa es el de los derechos humanos como discurso normativo otra cosa son los derechos humanos que se han convertido digamos en que están en la constitución o que se han constitucionalizado que están en las leyes o sea ahí tenemos claramente podemos utilizar esos derechos de una manera muy diferente que a la manera de un mero discurso normativo pero me parece que esa idea de que hay digamos una situación y una contingencia de los derechos es importante la Argentina no solo tiene bueno lo que ya sabemos porque estamos celebrando los 40 años de eso sino que tiene al peronismo detrás y la constitución de las identidades populares en Argentina pasó por la idea de los derechos entonces nosotros tenemos no solo a partir de los años 80 sino que tenemos todo un pasado donde la construcción de los principales partidos políticos o movimientos partidos políticos democráticos se encabalgan digamos justamente con la cuestión de los derechos políticos y los derechos sociales entonces nuestra tradición es muy fuerte en ese sentido digamos y me parece que por eso también la fortaleza no solo viene en Argentina que viene por supuesto por otras razones de los 80 pero también tiene ese pasado el peronismo digamos tiene una tradición de derechos políticos bueno segundo independencia sí yo me olvidé de decir lo siguiente cuando yo dije bueno 80 y 90 la independencia judicial fue realmente un objetivo donde convergían agendas muy muy heterogéneas lo que no dije al agregar digamos este nuevo objetivo que se empieza a plantear a partir de 2003 digo porque bueno a partir de 2003 empieza digamos bueno efectivamente a partir del momento en que se resuelve o se salva la crisis del 2001 2002 cuando introduje la cuestión de la democratización lo que no dije es que no es que la demanda de independencia murió digamos o sea la demanda de la democratización se suma como digamos otra demanda que se hace el funcionamiento del poder judicial bueno acá hay dos formas de enfrentar la cuestión de vos decías de la judicialización porque digamos porque la judicialización puede ser mala para la política y porque justamente le está imponiendo digamos el poder judicial le está diciendo a la política lo que tiene que hacer fíjate lo que pasó con el fallo respecto de los fondos de coparticipación o sea le están haciendo un juicio a la corte digamos con respuesta política frente a dos fallos que no te gustaron le hacen juicio a la corte o sea la política no quiere que los jueces que si nos ponemos un poco más teóricos digamos no tienen una legitimidad mayoritaria tienen una legitimidad muy débil la más débil de la legitimidad que existe en las democracias constitucionales porque justamente no los vota nadie como dice Cristina entonces bueno hay que compatibilizar digamos la legitimidad mayoritaria que es la que en definitiva de donde vienen las políticas públicas con una legitimidad que es digamos con el carácter contramayoritario del poder judicial que tiene en todo caso una legitimidad delegada en algún momento por ese cuerpo que se reunió y creó ese poder pero donde hay siempre una situación de sospecha respecto de que el derecho no puede comandar a la política porque la política es la que hace la política la política es la que produce resultados políticos a partir de un mandato que tiene que estar relacionado con las urnas con la legitimidad popular entonces ¿por qué el juez le va a decir al político? bueno muchas veces la actitud del político es te aplasto o sea no te dejo hablar te controlo nombra a los jueces quiero que fallen en el sentido en que a mí me interesa bueno hay otra parte digamos hay una nueva respuesta a ese dilema que es independencia judicial sí independencia pura no porque eso significa que los jueces pueden estar completamente comprados digamos por la independencia puede ser que son actores que representan actores económicos o que digamos que tienen una independencia extrema de la democracia digamos de la política digamos democrática ahora bien hay otras formas de pensar en todo caso esa dificultad digamos contramayoritaria o ese poder del juez digamos si nosotros partimos de la idea de que el juez es el único que dice la constitución bueno no ¿por qué el juez va a decir la constitución si la constitución es de todo eso? entonces aparece la cuestión de la democratización digamos de la decisión judicial y es ahí cuando entran esta serie de reformas que dicen sí independencia judicial sí pero tiene que haber una voz colectiva y no solo el juez el juez no puede tener la última palabra digamos en la interpretación de la constitución porque esa sería ahí sí tendríamos problemas digamos en vincular esa institución con la legitimidad democrática que justamente es la que proviene de la voluntad de la mayoría entonces hay un tema también de teoría de la democracia ahí en juego pero el poder judicial es un poder digamos que digamos en tanto no sé y sobre todo en tanto se mete en zonas por eso hablaba Ramiro hoy de que bueno lo que digamos se ha rebajado digamos en la jurisprudencia y en la doctrina es esta idea digamos de lo no judiciable o sea el poder judicial en la Argentina hasta los años 80 o sea el derecho estaba por un lado la política por el otro o sea no se tocaban y en todo caso el poder judicial sobre todo la corte era un poder completamente diferente del poder político o sea por lo tanto no había choques no había este tipo de choques de poder que muchas veces se produce facilitado por una desaservación de la idea de la independencia de poderes entonces la búsqueda de democratización también tiene que ver con la búsqueda de establecer diálogos entre poderes entre poder judicial en varios casos de la corte se ha intentado todo el diálogo es decir bueno mira me cambiás el modo como estás calculando cómo se ajustan las jubilaciones hay que cambiarlo hay que revisarlo porque hay que ajustar la construcción pero mira vos poder legislativo sos el que tiene que hacerlo yo no lo voy a hacer no me voy a meter ahí o sea te estoy conversando sobre el tema entonces parece que ahí es donde están las propuestas más novedosas donde se suman los dos objetivos independencia más democratización los CAJ yo dije que nos estabas escuchando no dije que había un se hizo totalmente con problemas de audio me parecía sobre todo acá esta parte no no que digo hay un estudio hecho por ONGs que evalúan un poco el desempeño del programa pero hasta donde yo sé es el único que existe acá hay uno cerca un día vamos de San Martín que es muy importante realmente es muy dinámico bueno creo que te contestó ya a ver Lorenzetti es experto en derecho ambiental es su materia creo que eso ha tenido una incidencia enorme en que el derecho ambiental sea de alguna manera tomado él va a cantidad de reuniones reuniones con jueces inocula el derecho ambiental permanentemente yo lo he visto en ferias lo vi en una feria del libro que parecía un piquetero dentro de la feria del libro hablando pero de que había que ser ecologistas y que había que cambiar el derecho y que había que cambiar la política o sea increíble y por otro lado tengo la sospecha que cuando se trata de porque de hecho hay muchos jueces de la seguridad social cámaras civiles que se han puesto digamos pues tienen fallos interesantísimos sobre lo ambiental y para mí ahí lo que pasa es esto digamos el incremento de la formación y de la autoformación muchas veces porque tienen casos y tienen que formarse en derecho ambiental y la cercanía con el territorio para mí es lo que funciona si vos tenés una planta contaminante de no sé qué cerca de tu casa y sos juez te pones a estudiar o sea para mí algo de eso pasa con el tema de los jueces sobre todo cuando están alejados de la metrópoli pero bueno terminaría no sé acá Leandro nos está diciendo que podemos dejar cinco minutos agarrar la constitución también la pregunta de Rocío es una pregunta que dice una jugada en general como siga un saludo un saludo y eso que decía que los derechos humanos son una democracia y una violencia que hablaba de la que se indica con la democracia y que de la que sí le por Es una gran pregunta, tampoco soy experto en esta nueva frontera de derechos, por ejemplo Los derechos de la naturaleza, donde se reconoce derechos en objetos, no en personas Eso sí implica, y eso sí lo vi discutido, implica un quiebre bastante fuerte con la tradición Desde los últimos 150 años de los derechos humanos, que es humanista y basada en el individuo Ya los derechos colectivos habían implicado una conceptualización diferente No es solamente la persona en términos individuales, sino que son también las comunidades Eso tiene una historia mucho más larga de reconocimiento Pero el reconocimiento ya de objetos inanimados, si se quiere, es mucho más novedoso Y está avanzando, no sé si la palabra es avanzando, pero se está explorando esa cuestión en muchos lugares En Chile, en la fallida convención constituyente, había tenido mucha discusión Y tiene mucho que ver con algo que está relacionado, quizás es parte del viejo paradigma Pero que es el derecho de las futuras generaciones Que es especialmente el activismo en contra del cambio climático Tiene una preocupación especial para ver cómo las preocupaciones de las futuras generaciones Pueden ser consideradas, no solamente por el derecho, sino también representadas en términos políticos Bueno, hay un salto, y hay hasta jurisprudencia en nuestro país Sobre reconocimiento de personas no humanas, de algún caso de ciertos tipos de animales No sé bien qué distingue unos animales de otros, pero está el caso de la orangutana, no me acuerdo cuál Sandra Sandra Y el movimiento por los derechos de los animales es uno de los que yo veo como más activo ahora Boycott y todas las... Sí, es un movimiento que yo veo cada vez más activo y presente en la vida pública Que es súper interesante, y que también implica una modificación de ese paradigma Y quizás una sola aclaración, que una cosa es el derecho al ambiente Y otra cosa es el derecho a la naturaleza En Argentina no existe el derecho a la naturaleza Existe el derecho al ambiente que es un derecho colectivo, pero de los humanos Sí existe un fallo, y ahora hay otro, me parece en este momento Que incorpora el derecho a la naturaleza, pero a nivel de cultura Todo eso Gracias 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 Gracias. 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 Gracias por la pregunta. Me parece que me lo dije. Yo creo que en nuestro país hay una... Una popularidad, si se quiere, de los derechos como recurso. Especialmente en manos de... O sea, civil, individuos y de personas que se organizan. Que creo que ha obturado una mirada crítica que sí emergió en Europa, en Estados Unidos. Que plantea que hay ciertos costos involucrados en descansar en el lenguaje jurídico para plantear demandas que en última instancia son políticas. Y esos costos tienen que ver con el empoderamiento del Poder Judicial. O sea, es uno de los elementos que usualmente se identifica como que alimenta a la judicialización de la política y al empoderamiento del Poder Judicial. Algo que en su momento dijo, creo que Bourdieu, o yo no sé, en realidad Bourdieu, es que cuando uno piensa en términos de derechos, necesariamente está transformando una queja en un lenguaje específico, que está sometido a ciertas reglas, que presupone este proceso de resolución que es el Poder Judicial. Y si bien muchos celebran, incluso hay mucha teoría política de los últimos diez años, quince años, que celebra al Poder Judicial como espacio novedoso de interpelación democrática, hay también una tradición más vieja todavía que señala todos los límites de ese camino, todos los límites de ir por ese canal. Nos obliga a pensar en términos binarios, nos obliga a pensar en términos antagonistas, nos obliga a comprometernos, aunque sea en teoría, con la decisión que tomen los tribunales, con todos los problemas contra mayoritarios que señalaba Gabriela. Así que eso es una de las partes de esa preocupación, que creo que yo la consigo más desde el punto de vista teórico, pero que me parece que tiene mucho que ver con los límites que encontró la judicialización de la política en este país. Gracias. Bien, Gabriela, ya pasaron los cinco minutos. Volvemos mañana a las diez de la mañana y empezamos con la pregunta de Martín. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.